Música Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si Dios está mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dice la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y ahora dime mi amor ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte No tengo ya derecho a reclamarte Nada 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 queda ya de ti De mi de ayer Que pena Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable Culpable No Culpable No Gracias por ver el video